y este es un volkswagen bora 2009 vamos a checar los accesorios que le instalaron así como algunos detalles como la iluminación en los faros vean también la zona del motor con iluminación en color azul esta luce muy bien y aquí en la cajuela se instalaron también su sistema de sonido con un capacitor de disparadios planet audio par de subwoofers su caja acústica con un buen acabado en la parte frontal amplificadores rock series su restaurador epicenter de audio control aquí al alerón le dieron un acabado tipo fibra de carbono forjada a través de hidrotransferencia lo mismo se hizo con el cofre y el mismo acabado se le dio a las carcasas los espejos laterales está súper bien cuidadito en el interior están sus asientos con su descansa abrazo en la parte de atrás y ahora sí nos vamos a dejar con un pequeño demo de cómo se desempeña ese sistema de sonido y por último les comento que este video lo estamos grabando en el séptimo aniversario del Club Family Custom Cars realizado en el Valle del Silencio La Marquesa Estado de México